Y algo que se conoció cuando Israel hace la incursión terrestre sobre la franja de Gaza era que en los túneles no sólo eran utilizados para esconderse ante los ataques o devoluciones de ataques aéreos de Israel, sino que también allí se construía tecnología. Y aquí aparece nuevamente Irán en los proyectos de fabricación y también encontrar en estos lugares subterráneos tecnología que permite fabricar proyectiles guiados. Allí vemos parte de lo que es el recorrido de las fuerzas militares de Israel con lo que se van encontrando justamente los efectivos militares. Descubren túneles de la franja de Gaza entonces que el movimiento de resistencia islámica, hablamos del grupo Hamas, contaba con materiales y tecnología para la fabricación de proyectiles guiados con ayuda iraní, algo que hasta ahora Israel consideraba imposible y que lo termina de comprobar. Llevemos en las imágenes que son elocuentes, efectivos de la brigada Nahal localizaron estos componentes en un túnel de Tufá, una de las ciudades en la franja de Gaza, cerca de la frontera con Israel. Y en esta factoría subterránea se podían convertir cohetes de tecnología básica en proyectiles más precisos. Esto es información oficial de las Fuerzas Armadas de Israel. En esta operación se hallaron, entre otras cosas, manuales de formación iraníes muy similares a los que fueron incautados ya en el sur del Líbano a Hezbolá. Esto precisamente también utilizado para mejorar cohetes con un sistema de GPS instalado en la cabeza de los proyectiles. La fábrica estaba en uno de los túneles, uno de ellos de más de 100 metros de largo, y en su interior había componentes que demuestran que los terroristas de la organización terrorista Hamas aprendieron bajo guía iraní cómo hacer funcionar y cómo construir componentes de precisión y armas estratégicas según las Fuerzas Armadas de Israel. Gracias por ver el video.